La vida es una prueba de la cual nosotros tenemos que aprender a luchar con las herramientas con las que contamos porque a diario nos vemos sometidos en diferentes tonos de prueba de adversidades y a medida que vamos creciendo, esas adversidades son como etapas a superar para que, digamos, de algún modo podamos tener derecho al avance en nuestra vida y un montón de cosas que queremos no vienen si no es después de una conquista. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Marinelli desde Argentina. Les mando un gran saludo y los invito. No se lo pierdan. Impacto de vida con nuestra amiga Elaine. Vamos a estar hablando. ¿Quién les habla? Pablo Marinelli, conductor de radio y televisión y cantante de la banda Apex hablando acerca de la superación y cómo vencer los miedos y los complejos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Un programa que cambiará tu forma de pensar y tu forma de vivir. Nos vemos. ¡Gracias!